Rosique llegó a los golpes con conductor de Hexatlón EU por esta cruda razón. La fuerte pelea entre el conductor de Hexatlón EU y Antonio Rosique marcó de manera permanente a la edición en México. Antonio Rosique es el conductor más querido en TV Azteca. Su buena actitud y gran carisma en Hexatlón México lo ha transformado en el elemento irreemplazable del Dialati en República Dominicana. Sin embargo, a lo largo de las múltiples temporadas, el famoso dejó claro que su temperamento o es el mismo cuando lo hacen enojar, situación que conoce muy bien el público de Hexatlón EU, pues fue en dicha edición donde ocurrió una terrible pelea entre los conductores, lo que llevó a la producción a tener que intervenir. Los duelos internacionales son una parte fundamental en la temporada de Hexatlón México y Hexatlón EU, sin embargo, la fuerte rivalidad que existía entre ambos países en la competencia también se reflejó con los conductores, pues, aunque Antonio Rosique en ocasiones se muestre muy duro con sus atletas cuando se trata de una competencia importante, él es el primero en defenderlos y así fue. Tres momentos que mantienen humilde a Hexatlón México. La pelea entre Antonio Rosique y el conductor Erasmo de Hexatlón EU marcó para siempre la edición de TV Azteca, lo que dejó una terrible consecuencia para el conductor en su momento frente a un duero internacional que acabó terriblemente mal. La razón de la pelea entre Rosique y conductor de Hexatlón EU fue durante el primer duero internacional de la segunda temporada de Hexatlón México cuando Antonio Rosique decidió sacar todo el enojo que llevaba dentro al escuchar a Erasmo, entonces conductor de Hexatlón EU, burlándose de los participantes mexicanos por el simple hecho de su nacionalidad, situación que llevó al conductor mexicano a los golpes debido al coraje que le causó el comentario. ¿Por qué ya no hubo duelos internacionales en Hexatlón México? Este suceso llevó a producción a suspender todos los duelos internacionales con Hexatlón EU durante varias temporadas, por lo que hasta hace apenas unos meses en la última edición de Hexatlón México pudimos ver el regreso de los atletas estadounidenses. Sin embargo, también hubo muchos problemas en esa ocasión, pues la edición de Telemundo presentó a dos equipos diferentes en los duelos, lo que dejó en desventaja a los atletas, molestando una vez más a Antonio Rosique, aunque ahora no. Llegó a los golpes. El sabotaje de Hexatlón México con los duelos internacionales molesta bastante a los televidentes, quienes no pueden creer que después de tanta preparación, los atletas tengan que enfrentarse a terribles adversarios. Es por eso que TV Azteca espera que en esta edición al estar, los duelos sean más justo frente a otros países. Recuerda seguirnos en nuestro Facebook para conocer más noticias sobre la nueva temporada de Hexatlón al estar en Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así creerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.